Hola y bienvenido. Laravel 8 fue publicado ayer día 8 de agosto de 2020. Viene con muchas novedades como siempre, una nueva versión de este grandísimo framework y bueno, entre las grandes mejoras que nos aporta, pues las que cabe destacar por ejemplo son las factorías ahora pasan a ser clases, los modelos ahora pasan a vivir directamente en el directorio app models con el namespace app models. Tenemos una nueva opción que es migration squashing que nos permite aplastar, eliminar las migraciones que tengamos en nuestro editorio de migrations y así crear a partir de esas migraciones un archivo SQL que vamos a poder ejecutar en lugar de tener decenas o cientos de migraciones. Y además también viene una herramienta tremenda que es Laravel Jetstream. Todo esto está aplicado en la plataforma, en curso de desarrollo web en el curso que he creado esta mañana, novedades en Laravel 8 y Jetstream. Son 41 minutos donde durante 30 minutos, 37 minutos, se trata sobre todo de Jetstream que es la novedad. Pero igualmente aquí vamos a ver algo sobre lo que trata Jetstream. No se trata de algo como Laravel Santum, Laravel Passport o Laravel Lightwire sino que es algo que los une a todos en forma de scaffold para que podamos partir con un nuevo proyecto base con todas estas características. En este caso utilizando Tailwind CSS en lugar de bootstrap. Así que genial porque tenemos un montón de herramientas que nos van a servir mucho y no tenemos que ir instalándolas por separado e ir montando el puzzle. Ya lo tenemos de base. ¿Qué es lo que nos ofrece en este caso Jetstream de base? Nos ofrece doble factor de autenticación de base, roles y permisos de usuarios con API tokens utilizando Laravel Santum, posibilidad de gestionar equipos. Lo explico en el curso y está súper bien, súper interesante. Interfaz mucho más agradable gracias a Tailwind CSS obviamente y poder optar entre los stacks Lightwire y Inertia. Aquí en lugar de I me falta una E, lo modificaré ahora que lo acabo de leer. Este último, en este caso Inertia, utilizando Vue.js. ¿Qué es Inertia? Te preguntará si no lo conoces. Aquí lo tenemos. Inertia para entender lo que es lo mejor es bajar al final y nos dice no es un framework, Inertia no es un framework, no es un reemplazo a tu existente server-side o client-side framework, sino que está diseñado para que trabaje con ellos. La idea de Inertia es un pegamento que conecte los dos. Inertia lo hace todo esto vía adaptadores y la idea es justamente esta. Nuestro servidor va a ser en este caso Laravel y el cliente va a ser Vue.js. ¿Qué va a hacer Inertia? Los va a unir los dos. Es lo mismo que hacemos con Laravel Lightwire. Recuerda que tienes aquí un curso completo de Laravel Lightwire de una hora y cinco minutos donde explicamos cómo trabajar con esta poderosa herramienta desarrollando una aplicación SPA. Y aquí tienes la documentación que es fantástica y si no quieres suscribirte a la plataforma y gastarte el dinero puedes venir a la documentación y ver toda la documentación que también es fantástica y lo explican todos muy bien. Dicho esto, vamos a poder elegir el stack que deseemos. Trabajar o bien con Inertia o trabajar en este caso con Lightwire. Nosotros decidimos. Además de esto también hay una nueva herramienta que se llama Fortify y es fantástica porque esta es la que nos permite todo el tema de la autenticación. Con esta vamos a poder llevar a cabo todo lo que es la autenticación. Así que, bueno, es genial porque vamos a poder gestionar autenticación avanzada como por ejemplo doble factor de autenticación de base en nuestros proyectos de dos formas distintas. Una, utilizando un código QR que vamos a leer haciendo uso de la aplicación Google Authenticator para Android o para iOS. O también podemos generar, bueno, mejor dicho, Laravel va a generar por nosotros una serie de códigos que van a quedar relacionados en base de datos al usuario actual, al usuario que se ha registrado y esos códigos los vamos a poder utilizar una única vez. Así que si guardamos todos esos códigos los vamos a poder ir utilizando. Cada vez que esos códigos se han utilizado, se van a eliminar y se van a reemplazar por otro nuevo. Además que lo podemos modificar también. Por lo tanto, sistema de autenticación mucho mejor con doble factor de autenticación utilizando Google Authenticator o si no, simples códigos que se van a ir eliminando conforme los vayamos utilizando de un solo uso. Otra cosa es que la verificación por correo electrónico también queda vinculada a Fortify y a Jetstream. Así que vamos a poder configurar, desconfigurar, vamos a poder gestionar el tema de los tokens con Laravel Santum y dar una serie de permisos para después, dependiendo de los permisos, acceder a unos recursos o a otros. Esas son las habilidades que están dentro de Laravel Santum. Así que tenemos un montón de herramientas. Aquí podemos ver un proyecto de Jetstream que es el que vemos en el curso. Y una de las cosas que tenemos nuevas, por ejemplo, es el tema de las acciones, que son acciones que se llevan a cabo cuando algo sucede dentro de Fortify o cuando algo sucede dentro de Jetstream. Dependiendo de si trabajas o no con equipos, en este caso nosotros sí que hemos elegido la opción por equipos, tendremos todas las acciones disponibles. En caso de que no selecciones los equipos, porque no te hace falta para ese proyecto, simplemente tendrás la clase Delete User. Todo depende de la configuración que tú necesites. Aquí en Fortify tendríamos opciones para crear nuevos usuarios, resetear pargos de usuarios, actualizar y actualizar la información del perfil del usuario, que por defecto también, gracias a Jetstream y a Fortify, tenemos la posibilidad de tener una imagen para el usuario por defecto que vamos a poder modificar en su perfil. Así que todo lo que viene es mucho más avanzado, todo lo que viene es mucho mejor y nos va a facilitar mucho la vida. Esto ten en cuenta que son acciones, es decir, cuando algo de esto haya pasado, cuando se haya quedado un nuevo usuario, cuando se haya eliminado un usuario, es cuando vamos a poder engancharnos a este punto. Súper importante. Lo que te decía de los modelos. Los modelos ahora ya vienen en el directorio models y en el namespace model y todo viene configurado así, así que no tenemos que hacer absolutamente nada. Y como te comentaba anteriormente, en la configuración tenemos aquí un par de archivos Jetstream y también tenemos el archivo Fortify. Si venimos a ver el archivo Fortify, fíjate que tenemos aquí, entre otras cosas, email verification, que es una de las funcionalidades que nosotros podemos habilitar. Y aquí también tenemos una serie de propiedades que podemos modificar para ajustarlas a nuestras necesidades. Y en Jetstream podemos seleccionar en este caso el stack, que sería Inertia o Lightwire. Dependiendo de lo que hagamos, vamos a trabajar con una serie de archivos o con otra serie de archivos y de una forma o de otra. Aquí tendríamos las características que queremos utilizar en nuestra aplicación. Y si bajamos un poquito más y venimos aquí al directorio de recursos, por ejemplo, venimos a VUPS, fíjate que en Vendor tenemos Jetstream y aquí tenemos los componentes. Estos serían los componentes de Lightwire. ¿Cuándo utilicemos el stack Lightwire? Si en lugar del stack Lightwire seleccionamos trabajar con Inertia, pasaríamos a utilizar los archivos de Vue.js. Todo esto lo tenemos que configurar y publicar y al final todo hace lo mismo. Son archivos que representan el mismo contenido, exactamente el mismo. La interfaz no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma de trabajar. O bien trabajarás con Blade o bien trabajarás con Vue.js. Eso ya depende de si decides trabajar con Inertia o decides trabajar con Laravel Lightwire. También tenemos un archivo nuevo por aquí que es el win.config.js, que es a partir de haber incorporado a Tailwind por defecto a Laravel en este caso, por ejemplo, para la paginación y otras cosas, pues ya tenemos aquí un archivo de configuración para poder utilizarlo. Y esto, bueno, es lo que vamos a estar viendo en el curso este que he preparado. Lo tenemos aquí y, bueno, si te interesa, te puedes amuntar a la plataforma, cualquiera de los planes, los tienes aquí disponibles y puedes verlo. Son 41 minutos donde se explica todo esto paso a paso a través de ejemplos. Y vamos desarrollando la aplicación, haciendo la instalación y viendo cómo configurarlo todo. Si no te interesa, la documentación de Laravel es buenísima. La documentación de, en este caso, Jetstream, de Fortify, de Inertia, de Lightwire y todo esto es buenísima. Así que tienes un montón de opciones si no quieres suscribirte. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que lo compartas y que me visites en Cursos de Desarrollo Web. Un saludo.